Uno es lo que hace para ser Uno ve donde pisan sus pies Uno arrulla su propia desnudez Y se cubre o se derrama la piel Dos son más que el destino y el dolor Dos son flor si renacen en la urea ¿Cuánto tiempo pariremos la razón Que uno más uno es nosotros? Uno tiene agua en su corazón Uno es al si busca su emancipal Uno alcanza el camino que no es más Que el lugar donde llegar, donde crear Uno tiene agua en su corazón Uno es al si busca su emancipal Uno alcanza el camino que no es más Que el lugar donde llegar, donde luchar Uno es la semilla que fluyó Que quedó para hacer amanecer De la tierra brota la revolución Y será en nuestras manos la canción Dos son luz, noche de la soledad Dos son luz, noche de la soledad Dos en sur, viajan lento, llueve en mar Dos son trenes que buscan la verdad Son infancias que intentan abrazar Uno tiene agua en su corazón Uno es al si busca su emancipal Uno alcanza el camino que no es más Que el lugar donde llegar, donde crear Uno tiene agua en su corazón Uno es al si busca su emancipal Uno alcanza el camino que no es más Que el lugar donde llegar, donde llegar Uno alcanza el camino que no siempre